No hay nada que dé más felicidad Que estar al lado tuyo Dios y contemplar tu gran amor Solo tú podrías ser aquel gran rey con gran poder Que dejó su deidad por darnos libertad Y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre Y me uno a esas voces para darle gloria al rey Cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al gran rey Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al gran rey No hay nada que dé más felicidad Que estar al lado tuyo Dios y contemplar tu grande amor Solo tú podrías ser aquel gran rey con gran poder Que dejó su deidad por darnos libertad Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre Y me uno a esas voces para darle gloria al rey Cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al gran rey Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al gran rey A decirlo Y veo a miles de naciones Que hoy cantan a su nombre Y me uno a esas voces para darle gloria al rey Y veo a miles de naciones Que hoy cantan a su nombre Puede hacerlo con sus palmas ahí donde está Puede cantar santo Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al gran rey Y cantan santo, 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 santo al gran rey CC por Antarctica Films Argentina